Después de hacer todo este amor Aún no entiendo por qué te vas de mí Para demostrar mi forma de amar Voy a conquistarte una vez más Sobre el fuego, sobre el miedo y sobre el mar Quiero estar junto a ti y no dejarte ir Sobre el fuego, sobre lo que pueda ser No importa si hay que esperar Lo esperaré por ti Todo por tenerte, tenerte junto a mí Tú dices que no pienso en ti Que vivo para mí Que nunca tomo acciones por los dos Soy mujer que lucha por pasión No entiendes mi intención Aún no tratas que vivo por tu amor Para demostrar mi forma de amar Voy a conquistarte una vez más Sobre el fuego, sobre el miedo y sobre el mar Quiero estar junto a ti y no dejarte ir Sobre el fuego, sobre lo que pueda ser No importa si hay que esperar Yo esperaré por ti Todo por tenerte, tenerte junto a mí Sobre el fuego, sobre el miedo y sobre el mar Quiero estar junto a ti y no dejarte ir Sobre el fuego, sobre lo que pueda ser Sobre el fuego, sobre lo que pueda ser